¿Qué tal? ¿Cómo están queridos hermanos? Una vez más acá en este lugar de reunión para alabar a Dios y también para escuchar un tiempo de la Palabra de Dios. También quiero saludar a aquellos hermanos que están conectados por Internet, también quiero mandar un especial saludo a ellos. Deseoso también que la Palabra de Dios pueda hablarles a sus corazones y también quiero saludar a aquellos que se estén conectando, tal vez por primera vez para escucharnos. También es mi deseo que puedan escuchar hoy el mensaje de Dios para sus vidas. Hemos comenzado hace dos domingos atrás una serie titulada Sincera. Quiero avisarles que hoy el hermano que les tocaba compartir está enfermo y por ese motivo tenemos que dar una pausa a la serie hoy y posiblemente ya el domingo que viene, Dios mediante, vamos a proseguir con la serie. Así que hoy vamos a tocar un tema aparte, pero de la Palabra de Dios. Así que bueno, antes de comenzar, los invito a todos a hacer una oración y después vamos a proseguir con el mensaje de la Palabra. Oramos. Señor Dios, queremos agradecerte, Señor, por este hermoso privilegio de estar aquí junto a mis hermanos, Señor, para poder prestar atención con nuestros oídos a algo tan importante como es tu Palabra. Señor, necesitamos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos dé entendimiento para comprender, Señor, lo que tú quieres hablar para que nosotros, Señor, podamos moldear nuestro carácter, nuestra personalidad y parecernos más a Cristo. Agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, no sé si ustedes recuerdan que hace un tiempo atrás vimos una serie sobre ídolos modernos, ¿acuerdan? Hablamos de muchos ídolos que son modernos, contemporáneos de nuestra época, y a la conclusión que llegamos en esa serie fue que muchas cosas que eran ídolos falsos o dioses falsos procedían de cosas que no necesariamente eran malas. Algunas cosas eran buenas y otras cosas eran moralmente buenas. Ahora, el problema es que esas cosas buenas podían convertirse en un Dios falso. Ahora, ¿por qué una cosa buena puede convertirse en un Dios falso? ¿O por qué yo debo considerar que una cosa buena puede transformarse en un Dios falso? Y, ¿saben? Una cosa buena se ha convertido en un Dios falso cuando las exigencias que nos impone dicha cosa superan las fronteras de lo correcto. ¿Sabes? Cuando algo bueno impone una exigencia en tu vida hasta tal punto que supera la frontera de lo que es correcto, eso bueno se transforma en un Dios falso. Un ejemplo, por ejemplo. ¿El trabajar es bueno o no es bueno? El trabajo es bueno. Ahora, si yo trabajo en forma excesiva, invierto la mayor parte de mi tiempo trabajando, descuidando otros aspectos personales de mi vida, como mi familia, por ejemplo, esa cosa muebna se transforma en un Dios falso. ¿Por qué? Porque me impone una exigencia que traspasa la frontera de lo correcto. ¿Se entiende? Y, ¿saben? En esta mañana yo quiero hablar de algo que no abarcamos en la serie de ídolos modernos, pero que sí también, si bien representa algo noble, algo bueno, puede transformarse en un Dios falso. Y estoy hablando del amor. Y, ¿saben? El título de este mensaje lo he titulado El Gran Desencanto. ¿Saben? Convertir el amor en un ídolo puede provocar una ceguera espantosa en una persona ante las patologías destructivas y nocivas de una relación. ¿Sabes? Cuando convertís el amor en un ídolo que te sofoca, ciega tu entendimiento, tu discernimiento, para que puedas descubrir las patologías nocivas y destructivas que puedas tener en algún tipo de relación. Y, ¿saben? Hoy tenemos la forma errónea como humanidad de pensar que el romance nos dará la respuesta al sentido de nuestro vivir, que el romance mejorará nuestro estilo de vida. Y, ¿saben? Eso es un error. ¿Saben por qué? Porque muchas veces consideramos que lograr el propósito o el sentido de nuestra existencia lo puede dar otra persona semejante a nosotros que nos puede venir a suplir esa necesidad. ¿Saben? Hoy vivimos en una sociedad, en una cultura que nos obliga, nos empuja a considerar el amor como si fuese Dios. Y en ese engaño que la cultura nos impone, en ver que el amor es un Dios, nos lleva a conducirnos hacia el amor, a depositar nuestra esperanza y expectativas en el amor, pero no conociendo que esa situación, esa motivación puede conllevarme a consecuencias destructivas. Parece que las vidas carecen de sentido y es lo que nos enseña la sociedad, sino media en ellas una relación o algún tipo de relación romántica, aunque esta fuese nociva. Hace poco escuché una canción cuya letra popular decía lo siguiente, dice, encontrarás sentido a tu vida cuando encuentres a alguien que te quiera. Y sabes, parece algo noble lo que dice, pero sabes, es un engaño, eso es una mentira. Y saben, en la Biblia vamos a encontrar una historia de cómo la búsqueda del amor puede convertirse en una forma de esclavitud. Esclavitud, ¿escucharon? En una forma de esclavitud. Y saben, quiero hablarles de la historia de dos personas. Estas dos personas se encuentran en el libro de Génesis, capítulo 29. Pero antes de empezar a leer, saben, vamos a ver cómo es posible a través de la vida de estas dos personas convertir el amor romántico y aún el matrimonio mismo, miren lo que digo, en un Dios falso. Y saben, vamos a ver la vida de Jacob y la vida de Lea. Ahora, antes de leer Génesis 29, quiero hacer una breve reseña de Jacob. Y para eso quiero ir un poquito a su antepasado, o sea, a su abuelo, Abraham. La Biblia nos dice que Dios hizo una promesa en la vida de Abraham. Le dijo que de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Recuerdan eso, no? Cuando dice que de su descendencia significa que sus descendientes iban a portar la antorcha o iban a hacer el relevo hasta que el Mesías en persona iba a poner pie en esta tierra para ser el salvador de los hombres. Ahora, la Biblia nos dice que Abraham engendró a Isaac. Y nos dice que Isaac tuvo como esposa a quién? A Rebeca. Ahora, Rebeca dice que quedó embarazada de gemelos. ¿Recuerdan esa historia, no? Ahora, la profecía decía que el mayor de esos gemelos iba a servir a quién? Al menor. A pesar de esa profecía dada por Dios, vemos que Isaac comete el error de mostrar favoritismo por el hermano mayor, el que se llamaba Esaú. Ahora, este favoritismo que muestra Isaac por su hijo mayor Esaú, generó que Esaú crezca siendo una persona orgullosa, intemperante, impulsiva. En cambio, Isaac, que fue el que no fue apreciado por Isaac, creció siendo cínico y amargado. Ahora, la historia bíblica nos dice que cuando ya Isaac estaba viejito y había perdido la vista, le dice Esaú que le prepare un guiso que le iba a dar la bendición. ¿Recuerdan eso, no? Ahora Isaac, perdón, Jacob, aprovechando la situación, se hace pasar por su hermano y recibe la bendición de quién? De Isaac. Ahora Esaú, cuando recibe esta noticia de lo que hizo su hermano, dice que él juró matar a su hermano. Ante esta novedad, dice la palabra de Dios, que Jacob tuvo temor y huyó de la presencia de su hermano y huyó de la presencia de su familia. Se fue al desierto. Se fue al desierto donde estaban los parientes de parte de su mamá y vamos a ver que se encontró con su tío Labán. Ahora, ¿saben? Lo que podemos notar es que detrás de esta situación de engaño que utiliza Jacob, vemos que Jacob estaba absolutamente vacío en su vida. Estaba frustrado, ¿saben por qué? Porque al huir de su familia, no solo perdió contacto con su familia, también perdió la herencia. Y no solo perdió la herencia, sino que la Biblia nos dice que nunca más volvió a ver en esta vida a su padre y a su madre. Por consiguiente, Jacob estaba vacío. Se sentía infeliz. Y la Biblia nos dice que él se fue al desierto con la idea de sobrevivir de una situación de la cual el mundo se le vino abajo. Ahora, fíjense lo que dice Génesis, capítulo 29. Vamos a leer de versículo 15 al 20. Y dice lo siguiente. Versículo 15 al 20. Dice Entonces dijo Labán a Jacob Por ser tú mi hermano, me servirás de balde. Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y Jacob amó a Raquel y dijo Yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió Mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel siete años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Fíjense, cuando Jacob huye al desierto se encuentra con familiares de parte de Rebeca. Se encuentra con su tío Labán. Vemos que Jacob empieza a administrar el rebaño de Labán. Cuando Labán ve que Jacob era eficiente trabajando le dice lo siguiente. Le dice Jacob, yo sé que somos parientes pero yo no quiero aprovecharme de esta situación de parentela. Quiero que me digas cuánto me vas a cobrar. Quiero pagarte un salario. Y vemos que Jacob hace una propuesta. Dice que se había enamorado. Se había impactado por quién? Por una de sus hijas, Raquel. Y vemos que le hace una propuesta. Trabajar siete años para obtener a Raquel. Muchas gracias. Ahí me escuchan bien, ¿no? Ahora vemos que en esos tiempos trabajar por siete años, siete años acumulativos de salarios era un precio excesivamente alto para, ¿qué? Para lograr a una esposa. Ahora vemos que la palabra de Dios nos dice en el versículo 17 ¿Cómo era Raquel? Dice, y los ojos de Lea eran delicados. Dice, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Saben, acá el hebreo es muy gráfico. Es muy descriptivo. Acá lo que está diciendo es que Raquel era una persona, una mujer que tenía una hermosa figura. Tenía un buen cuerpo. Era alguien que cautivaba por la belleza corporal de lo que era como mujer. Y, ¿sabes? Para agregar un poco más a la persona, Raquel dice que también era de bello semblante, ¿sabes? No solo Raquel tenía una buena figura, sino que tenía una hermosa cara. Imagínense cómo se le dio vuelta la cabeza a Jacob. Y nos dice la palabra de Dios que cuando vio a Raquel, quedó impactado por la belleza de su cuerpo, por la belleza de su rostro, decide trabajar siete años para obtener a Raquel como su esposa. Y inmediatamente vemos en el versículo 21 lo que pasa. Entonces dice, dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Saben, acá en este versículo 21, muchos comentaristas, muchos estudiosos del hebreo, dicen que el hebreo utilizado en este versículo es inusualmente crudo. Es muy gráfico, pero a la vez dicen que es muy sexual. Muy sexual para los tiempos antiguos en el cual se escribió este versículo. ¿Sabes? La idea acá es que Jacob le está diciendo a Labán lo siguiente, le está diciendo, dame a tu hija porque ya deseo tener relaciones sexuales con ella. Dame a tu hija porque ya quiero acostarme, no aguanto más. Esa es la idea de este versículo. Y saben, representa una forma de declaración grosera de una persona que está desesperada, que transpira a través de los poros que absoluta sensualidad, emoción, hormonas y deseo sexual hacia una persona. Yo quiero hacer la primera pregunta en esta mañana. Y quiero preguntarte, ¿por qué pensás que Jacob actuó así? ¿Por qué pensás que Jacob hizo esta declaración tan poco oportuna e impropia al padre de Raquel? ¿Por qué pensás? ¿Por qué pensás que Jacob demuestra tanta desesperación? ¿Por qué? Porque la vida de Jacob estaba vacía, hermanos. La vida de Jacob estaba incompleta. ¿Recuerdan lo que dije al comienzo? Él nunca disfrutó del amor de su padre. Su padre nunca lo reconoció por lo que era. Y no solo eso, la Biblia nos dice que él también al escaparse de Saúl, perdió el amor de su madre. Y sabes, ¿cuál es lo peor de todo esto? Sin duda, y estoy seguro de esto, es que Jacob ignoraba el amor y el cuidado de Dios para con él. Y sabes, estas cosas hicieron que él contemple a la mujer más hermosa que sus ojos habían visto. Y sabes que dijo para sí, hoy si obtengo a esa mujer, si logro tenerla para mí, voy a poder lograr en mi vida lo que nunca pude lograr. Él cometió el error de pensar que si ponía su esperanza, sus expectativas en el hermoso cuerpo de esa mujer, en el cual todos los días iba a compartir en la cama. Él pensó que iba a ser un paliativo, un anestesiador de la realidad oscura, vacía de su propia vida. Y sabes, hay muchas maneras en las que el amor sensual puede funcionar como un anestesiador, como una droga que te hace escapar de la realidad vacía de tu vida. Y sabes, muchos hombres, muchas mujeres caen en este error. Personas vacías como Jacob, que piensan que si se pueden inclinar y poner su pasión, su interés, sus expectativas en el amor sensual o sexual, van a poder cubrir la realidad de su vida presente. Y sabes, es un engaño. Y sabes, hay muchos ejemplos en nuestra sociedad actual. Hay muchos hombres que quieren negar la realidad y buscan en el amor sexual, el antídoto o el narcótico para escapar de su propia realidad. Vieron los hombres famosos, los hombres adinerados de Hollywood, por ejemplo, los autores. Vieron que ellos son personas que escapan, no quieren aceptar la realidad de la vejez. Muchos de estos actores recurren a las operaciones, a las cirugías plásticas, porque no pueden aceptar que no tienen el mismo rostro de cuando eran jóvenes. Y sabes, muchos no solamente recurren a las cirugías plásticas. ¿Sabes a qué recurren? Abandonar a sus esposas y buscar mujeres más jóvenes. ¿Para qué? Para evitar, aceptar la realidad que están envejeciendo. Pero también está el caso de los jóvenes. De muchos jóvenes que desean acostarse con una mujer. ¿Por qué? Porque conciben a la mujer como un objeto necesario que expresa la forma de ayudarlos a sentirse deseables y poderosos. Hay muchos jóvenes que tienen inseguridad en sus vidas porque tienen una baja autoestima, una baja automágen provocadas en un seno familiar en el cual no fueron reconocidos y buscan a una mujer para acostarse con ellos y sentirse que alguien los desea y sentirse que son poderosos. Y sabes, ese es el problema que tuvo Jacob. Jacob buscó a Rebeca, a Raquel, perdón, para poder suplir una necesidad real de su vida, un vacío existencial. Saben, nuestras falencias, hermanos, y fracasos interiores, al igual como los fracasos de Jacob, ¿Sabes? Hacen que el amor sea un narcótico, una forma de medicarnos. Y sabes, toda adicción conlleva en forma irreversible a una toma de decisiones absurdas y destructivas. Y vamos a verlo en el caso de Jacob. Vamos a ver cómo su adicción, vamos a ver cómo su deseo desenfrenado por buscar el placer sexual de una mujer para cubrir su vacío, trajo consecuencias destructivas. Saben, la palabra de Dios nos dice, más adelante, que Jacob cayó víctima del engaño. Versículo 19 del capítulo 29 dice lo siguiente, dice, Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Saben, acá también los comentaristas, estudiosos del hebreo, dicen que la respuesta de Labán fue una respuesta deliberadamente imprecisa. Saben, Labán no le dijo a Jacob, trato hecho, mi hija es tuya. No dijo eso. Sabes, lo que acá Labán le está dando a entender a Jacob es lo siguiente, creo que es buena idea que te cases con Raquel. Sabes, Jacob, me parece algo interesante que te guste mi hija. No estaría mal, eh, que en el futuro te cases con ella. Pero no le está afirmando nada. No le está diciendo ni que sí, ni que no. Sabes, es una respuesta imprecisa, pero en forma deliberada. ¿Y sabes lo que hace acá Labán? Acá Labán se está aprovechando de la desesperación de Jacob. Ve a una persona enseguecida, ve a una persona que está ciega por la pasión por su hija, y Labán vio una oportunidad económica por la cual podía obtener un beneficio. ¿Y sabes? Prosigue la palabra de Dios y nos dice lo siguiente. Vamos a leer versículo 21, 22. Y dice lo siguiente. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo un banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se... ¿Qué hizo a Labán? Le entregó a Lea. Por eso el versículo 25 dice, y venida la mañana, y aquí era Lea. Ahora Jacob tuvo relaciones sexuales, pensando que era Raquel, pero de pronto se encontró que era Lea. ¿Y saben? Esto es muy interesante. Muchos comentaristas ven a esta historia como una ilustración de lo que es la humanidad. Fíjense lo que dice un comentarista. Esto es una miniatura de nuestro desencanto que vivimos experimentando desde el Edén. Significa que independientemente de que en quien pongamos nuestra esperanza por la mañana, es siempre Lea, no Raquel. ¿Saben? Es una ilustración perfecta de lo que es la humanidad desde la caída de Adán y Eva. ¿Sabes? El hombre vive en un constante desencanto. El hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios, y por consiguiente el hombre es un ser social, necesita relacionarse. Pero ¿sabes? El único que puede cubrir el vacío del corazón, de la existencia del hombre es la persona infinita de Dios. Por consiguiente, independientemente de quien pongas tu esperanza, ¿sabes? Por la mañana siempre te vas a levantar con Lea y no con Raquel. ¿Y sabes qué pasó con Jacob? Jacob pensó que Raquel iba a brindarle la respuesta, la satisfacción absoluta para su vida. Pero ¿sabes? Cuando pasa el tiempo de placer, cuando pasa el tiempo de satisfacción transitoria y los efectos terminan, te volvés a encontrar con la realidad de tu vida vacía. Porque te acostás con Raquel, pero te levantás con Lea. Y así es la realidad de nuestras vidas, hermanos. Debemos aprender que en el trasfondo de toda vida hay una nota de desencanto cósmico. Y digo cósmico porque el vacío del hombre es inmenso. ¿Saben? Si tú te casas con la misma motivación que lo hizo Jacob, poniendo todo el peso de tus esperanzas, de tus anhelos más profundos, de tus expectativas, ten por seguro que esas expectativas, esas esperanzas terminarán aplastando a tu cónsuge. ¿Sabes? No solamente terminará aplastando a tu cónsuge, sino que distorsionará tu vida, distorsionará la vida de tu cónsuge de mil formas distintas. ¿Saben, hermanos? No hay persona, no hay esposo, no hay esposa, ni ningún ser humano que puede darte a tu alma todo lo que ésta necesita. Y ¿sabes? Ese es el problema que le pasó a Jacob. ¿Y sabes cuál es el problema que le pasó a Jacob? El problema que le pasó a Jacob era que Raquel no era solamente su esposa, sino que también era su salvadora. Jacob quiere salvar el vacío de su vida teniendo intimidad con una mujer. ¿Y sabes qué fue eso? Un absoluto fracaso. Porque después, si lees la Biblia y estudias toda la vida de Jacob, vas a ver que Jacob idolatraba, idolatraba de tal forma a Raquel que esto dio pie o dio la apertura a consecuencias desastrosas en su familia. ¿Sabes qué hizo Jacob? Jacob mostró favoritismo por los hijos de Raquel antes que los hijos de Lea. Y eso ocasionó que en el corazón de los hijos de Lea se geste que amargura, tristeza y rencor. ¿Y sabes qué? Terminó afectando todo el sistema familiar de la vida de Jacob. ¿Y sabes? Esas son las consecuencias. Cuando ponemos nuestra esperanza, nuestros estímulos, nuestros anhelos profundos en el engaño del Dios falso, del amor sexual. Pero, ¿saben? Quiero hablar de la otra persona. Quiero hablar de Lea. ¿Sabes? Lea, según el versículo 17, nos dice que era de ojos delicados. ¿Sabes? Esta forma de escribir a Lea en el hebreo es media confusa. Hay muchos comentaristas que dicen que la idea acá de este versículo es que Lea tenía ojos delicados en el sentido que eran ojos delicados para la luz solar, que tenía problemas en la vista. Ahora, no quiero venir al caso. Lo que sí quiero decir es que Lea creció a la sombra de la hermosura corporal y de rostro de su hermana. Y no solo eso. Vemos que Raquel era la hija favorita de Labán. Por consiguiente, Lea experimentó lo mismo que Jacob con su padre Isaac. Fíjense que Lea era la hija de un padre que no la consideraba, que no la apreciaba, pero ahora vemos que Lea pasa a ser la esposa de un esposo que no la quiere. En pocas palabras, Lea representa a la mujer que nadie quería. ¿Y sabes qué pasa con Lea? Lo que pasa con Lea es que Lea reacciona de la misma forma que reaccionó Jacob. ¿Qué trató de hacer? Trató de buscar la felicidad apoyándose en otra persona. Vimos que Jacob trata de paliar su vacío existencial a través de qué? Del amor sexual. Pero el caso de Lea es distinto al accionar. Lea no busca satisfacer su vacío existencial a través del amor sexual. ¿Saben por qué? Porque ella tenía acceso al cuerpo de su marido. Estaban casados. ¿Sabes qué trata Lea? Trata de tener acceso al amor y el compromiso de su esposo el cual ella no lo tenía. Y se trató de buscar la felicidad a través de que su esposo se enamore de ella. y fíjense lo que dice los versículos 32 al 34 dice y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén porque dijo ha mirado Jehová mi aflicción ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo por cuanto yo Jehová que yo era menospreciada me ha dado también este y llamó su nombre Simeón y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le ha dado a luz tres hijos por tanto llamó su nombre Levi ¿se dan cuenta? La palabra de Dios nos dice que Jacob amaba a Raquel más que a Lea ese es el sentido que amaba muchísimo más a Raquel que a Lea ahora Lea viéndose que era menospreciada por su esposo que no tenía el amor de su esposo para con ella empieza a utilizar un mecanismo por el cual ella trata de persuadir de convencer a Jacob para que le ame ¿y qué hace? empieza a procrearle hijos empieza a darle hijos pensando que de esta forma iba a lograr el amor de Jacob para con ella y sabes la palabra de Dios nos muestra que hijo tras hijos lo que ella lograba era lo contrario lograba que Jacob se volcase más a los brazos de Raquel y no solamente eso vemos que Raquel cada vez perdón lea cada vez su un día más en el pozo de la desesperación y de la tristeza y saben queridos hermanos este es el error que cometen muchos el tratar de sanar subsanar el vacío de su corazón de su infelicidad a través del reconocimiento y del compromiso de otra persona pero sabes nadie te garantiza que actuando bien o tratando de impactar al otro el otro va a responder y eso le pasó a Lea saben desde que la humanidad perdió su creencia en Dios desde que la humanidad atribuyó que hoy somos víctimas de un accidente y no de la creación de Dios sabes el hombre continuamente trata de buscar llenar el vacío de su existencia con muchas cosas y sabes una de las maneras de hacerlos es lo que muchos llaman el romance apocalíptico y suena fuerte pero es así sabes esperamos que el sexo y el romance nos ofrezcan la trascendencia y el sentido que solamente nos podría proporcionar el creador del universo y así como Lea muchas personas caen en forma absolutamente engañosa pensando que el romance les va a brindar la trascendencia y el sentido que solamente el creador puede darte y saben buscamos una solución romántica buscamos un tú un gemelo que nos pueda brindar un sentido para vivir pero sabes eso es una mentira me gusta mucho lo que dice un autor escuchen esto se lo voy a leer dice preservamos la fantasía de que si descubrimos a nuestra alma gemela se arreglará todo lo que funciona mal en nosotros cuando nuestras expectativas y nuestras esperanzas alcanzan esa magnitud hacia alguien el objeto amado se vuelve Dios ningún esposo ninguna esposa ni ningún ser humano posee esta cualidad para cumplir ese papel nadie puede llegar tan alto el resultado inevitable es una desilusión amarga queridos hermanos tenemos que dejar de preservar en la fantasía perseverar en la fantasía de querer que si encontramos un arma gemela esta arma gemela nos arreglará todos los problemas que tenemos en la vida pasada es imposible nadie puede cargar con esas cualidades solamente Dios y saben hermanos cuando se llega a este punto como el caso de Jacob como el caso de Lea sabes pueden darse cuatro cosas cuatro cosas sabes en primer lugar puedo echar la culpa a alguien que me ha decepcionado que no ha cumplido con los requisitos que yo preestablecí que ella debía ser y sabes eso es lo que pasa en el mundo cuando algo te decepciona porque no cumplió las expectativas que vos esperabas lo cambias por otro divorcio hermanos segundo lugar puedo culparme y castigarme y autoflagelarme diciendo que no sé cómo pero soy un fracasado no logro que nadie me quiera como el caso de Lea Lea caminó por la vida del propio autodesprecio que la conduzco a la vergüenza y la desesperación o en tercer lugar puedo culpar al mundo y decir maldito sea el sexo opuesto vieron que hoy está de auge lo que es la guerra de los sexos ¿por qué pensás que pasa eso? ¿por qué hoy un sexo quiere prevalecer por encima del otro? ¿por qué el feminismo? por esto ¿se dan cuenta hermanos? ¿o en cuarto lugar? el cuarto lugar es que puedo reorientar el foco de mi vida reorientarlo ¿para qué? para que apunta a Dios y de esa forma que entender que ninguna relación humana puede reemplazar lo que la persona de Dios pueda ser y sabes esto último es lo que hizo Lea fíjense lo que dice el versículo 35 dice concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo esta vez alabaré a Jehová y por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz fíjense en este versículo ¿qué notan? ¿qué notan en este versículo? ¿qué no mencionan en este versículo? Lea ¿qué dejó de mencionar? a su marido ¿vieron? no menciona más a Jacob cambia su declaración es más cambia su actitud porque dice que dejó de concebir hijos dejó de buscar la procreación como un medio persuasivo para ver si podía ganar el favor de su esposo no recurre más a artimañas ni a mecanismos humanos y sabes me gusta esta declaración dice concibió y dio a luz un hijo y dijo esta vez esta vez alabaré a Jehová ¿se dan cuenta hermanos? por fin ella entendió que no debía nunca más depositar su esperanza sus expectativas sus anhelos sus sentimientos en un hombre en una persona sino a los pies del Señor ella puso su expectativa su confianza su esperanza en que solamente Dios puede cubrir el vacío de la vida y saben queridos hermanos esta es la misma actitud que nosotros debemos tener ¿sabes? esta vez y por siempre voy a alabar a Dios porque Él es la respuesta para el vacío de mi vida pero saben queridos hermanos no solo debemos fijarnos en lo que Dios hizo en ella sino también en lo que Dios hizo por ella porque el versículo 35 nos dice que a su hijo lo llamó Judá y sabes en Génesis 49 nos va a expresar la palabra de Dios que es por medio de Judá que vendría ¿sabes quién? el Rey verdadero Cristo Jesús se dio en cuenta Dios acerca a una mujer que nadie quería la menospreciada la poco estimada y sabes que hace con esta mujer la hace una antepasada de Jesús saben queridos hermanos la salvación vino al mundo no a través de una hermosa mujer como Raquel sino que vino a través de una mujer que nadie quería la despreciada y sabes acá Dios le está dando una tremenda enseñanza a Lea y es una enseñanza para cada uno de nosotros sabes que le está diciendo Dios a Lea Lea yo soy el verdadero novio yo soy el esposo de aquellas que no lo tienen y saben queridos hermanos Cristo Jesús es nuestro esposo la Biblia dice que nosotros somos su esposa la cual él compró con su sangre la cual él dio su vida para santificarla y sabes la Biblia dice que él eligió escogió lo vil y menospreciado para avergonzar a lo fuerte y saben queridos hermanos nosotros los poco estimados a los ojos de este mundo recibimos la estimación y el amor de Dios de aquel esposo que nos ama de aquel esposo que está profundamente enamorado de cada uno de nosotros saben yo desconozco aquellos que nos estén siguiendo tal vez por internet tal vez desconozco algunos de los que hoy están presentes yo quiero hablarles primeramente aquellos que aún no han encontrado una pareja sentimental sabes quiero que escuches y que guardes en tu mente y en tu corazón y que entiendas la realidad de que el Señor es el novio verdadero que estás necesitando es aquel que extiende sus brazos de amor y que vela constantemente cada día por tu vida pero también quiero hablarles a los que están casados aquellos que hoy cada día transitamos en la realidad del matrimonio yo quiero decirte que Cristo es el último esposo y el principal esposo de nuestros matrimonios yo quiero decirte que necesitamos de ese esposo para salvar nuestros matrimonios del peso aplastante de las exigencias y expectativas falsas que como hombre le exigimos a nuestro cónyuge saben necesitamos que el amor de Dios impregne nuestra vida matrimonial saben lo que me genera tristeza es ver que hoy en la sociedad argentina estamos experimentando un récord un récord histórico de divorcios hasta hace muy poco hablé con una pareja que se divorció y sabes que me dijo la mujer de este matrimonio dice Leo nos divorciamos porque se terminó el amor y yo digo ¿qué? ¿qué es el amor para la gente? ¿qué es como un virus que viene a tu cuerpo y después se va? ¿saben cuál es el concepto equivocado que tiene la gente? el concepto equivocado es que creen que el amor sostiene el matrimonio y eso es una mentira ¿sabes? el matrimonio sostiene el amor el día que te casaste hiciste una promesa en la enfermedad en la salud en la pobreza en la riqueza ¿sabes? te comprometiste a amar a la otra persona sea cual fuese la circunstancia que te toque vivir y sabes esto lo hiciste en la realidad absoluta de que Dios es el esposo y que Dios ama a la iglesia como su esposa y sabes el amor de Dios es un amor incondicional Dios deseo amarte porque quiso amarte ¿sabes? Dios no te ama porque necesitó amarte para el autorrealizarse como ser mentira Dios no necesitaba de nosotros Dios no necesitaba levantar su autoestima Dios se vale por si mismo pero ¿sabes? decidió amarte porque el es amor por eso Romano 5.8 dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores no dice que mejoraste ¿sabes? Dios no te salvó porque aún estabas en un proceso de mejora eras un pecador y sabes Dios te amó aún a pesar de tu condición y sabes que dice Dios te amé te sigo amando y te voy a amar por la eternidad porque yo soy Dios y yo lo prometí y sabes ese mismo amor es el amor que debe inundar en nuestros matrimonios yo con esto no te estoy diciendo que debes amar menos a tu cónyuge no me malinterpretes lo que yo te estoy diciendo es que debes profundizar tu conocimiento y tu amor por Dios porque al profundizar tu conocimiento y tu amor por Dios ¿sabes que vas a hacer? vas a amar mejor a tu esposo y esposa no vas a lastimarla no vas a presionarla no vas a exigirle que ella responda de acuerdo a tus expectativas la vas a amar a ella o a él por lo que es pero saben también quiero terminar con los jóvenes con aquellos que posiblemente estén por transitar en el noviazgo o ya estén transitando saben chicos chicas sería lindo que un día te digas a tu futuro novio o futuro esposo o viceversa que le digas lo siguiente yo sé que sos una buena persona quizá incluso llegues a ser un día mi esposo o mi esposa pero quiero dejarte algo en claro y es que nunca vos vas a ser mi vida mi vida es Cristo y sabes haciendo esto vas a permitir amar a ese compañero o esa compañera por lo que es y no vas a verla a ella como un objeto como un medio para satisfacer tus necesidades de autoestima o de autorrealización queridos hermanos que en vuestros corazones esté la misma declaración de Lea señor nunca más consideré que voy a encontrar en una persona la razón de mi vida nunca consideré que ninguna relación humana pase la respuesta a la necesidad que hay en mi corazón sino que esta vez te voy a alabar Dios te voy a buscar te voy a conocer voy a profundizar en ese amor que tuviste para conmigo para que en ese amor me enseñes a amar correctamente a otra persona y de esa forma descansar para siempre en ti que Dios bendiga su palabra oramos señor Dios Padre Celestial Señor te pedimos por favor Señor que borres de nuestra mente Señor y de nuestras actitudes toda esa fantasía errónea Señor de que si descansamos o confiamos en alguna persona Señor esta nos brindará Señor la respuesta a la satisfacción más profunda de nuestra vida Señor Señor ayúdanos a descansar en ti a encontrar que la trascendencia y el sentido de nuestra vida Señor descansa en la hermosa presencia de tu persona Señor solo tú puedes calmar los anhelos sedientos de un alma Señor para ayúdanos a que nos inundemos de ese amor de ese amor incondicional Señor para que todas nuestras relaciones puedan Señor ser amadas correctamente te agradecemos Padre en el nombre de Jesús Amén Muchísimas gracias Leo que bueno que buen desafío espero que que podamos guardar lo que hemos escuchado en nuestro corazón espero que lo hayamos entendido ¿no? también y yo pensaba en cuan en este mismo concepto que Leo nos transmitió también creo que se aplica en otras áreas de nuestra vida ¿no? por ejemplo uno puede decir bueno si yo tuviera ¿no? no?